Bueno amigos, en este día vamos a preparar un delicioso Breakfast Things, le he puesto yo el nombre, o sea, un Things de desayuno Super rico Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Aceite, sal, pimienta negra, frijoles molidos, huevos, queso americano Los mitos canadiense y Things integral de bimbo Bueno amigos, vamos a iniciar nuestra receta Poner un poco de aceite acá y un poco de aceite acá Ok, acá en nuestra cacerola chiquita vamos a poner un huevo Vamos a cocinarlos por separado Uno y uno Ok, ya lo sabe usted Un huevo sin sal Es como una papa sin sal Y usted ya sabe lo que sigue Ok Vamos a hacerlo aquí, a rejuntarlo Hacerlo un poco, que agarre forma un poco más redondita ahí Y acá vamos a poner nuestro lomito canadiense Lomito canadiense es un corte de jamón Esto ya está cocinado Yo simplemente quiero que se me dore un poquitín Ok Vamos a cortar acá y ahí Y creo que por ahí está bien Ok Bueno Vamos a apartar lo que no estamos utilizando Mientras nuestro huevo se cocina Tenemos nuestros frijolitos molidos ahí Ya cocinaditos y ricos Ah, quiero ver Acá vamos, ponemos esto Y lo que vamos a hacer Es colocar En la base de nuestro Breakfast Frijolitos molidos Caviar salvadoreño Ok A mí si me dan un plato de caviar A escoger entre un plato de caviar y un plato de frijoles Me quedo con los frijolitos Yo creo que la mayoría de salvadoreños Así somos Voy a voltear mi huevo estrellado Para que se me cocine y se me endurezca la yema Vamos a ir volteando acá también nuestro tocino canadiense Que lo único que quiero Básicamente es que se me dore un poquito Y que esté calientito Para disfrutarlo más a la hora del desayuno Ok Vamos a ver Sacamos nuestro primer huevito Y lo vamos a colocar Sobre los frijolitos Quiero ver Aquí está mi otro huevito Eso sí Fíjense que sean huevitos pequeños Para que Y hay que darle siempre un poco la forma Con Para que nos quede redondito Ayudándose de una espátula ahí ¿Verdad? Ok Nuevamente Pica de sal Pimienta negra Tremendo desayuno Que nos vamos a dar este día Cuando el huevo está calientito Como el que acabo de sacar acá Vamos a colocarle el queso Vamos a irle colocando ¿Qué dicen mis pinzas? Aquí están Nuestro lomito canadiense Aquí Se me hace agua la boca chicos ¿Qué dicen mis patas? Oye sé que ando distraído Ando perdiendo todo Voy a darle la vuelta A mi huevo Acá Ok Uno puede alterar el orden Por supuesto Si usted quiere poner Primero el jamón y el queso Está bien Usted manda Recuerde Cocine con libertad Ok Estamos aquí Ya solo esperando Que se cocine mis huevitos Vamos a ponerle un poco más de potencia A mi personalmente Me gusta que cuando hago Los huevitos así volteados Que me queden ligeramente doraditos Y con la yema dura Pero si usted quiere Usted puede hacerlo Con la yema Aguadita Vea Podría hacer los Ocho Los huevos también Es una opción Si usted quiere evitar La grasa Apagar el follito Vamos a colocar Así mientras está caliente El queso Para que en medio se derrita Y vamos a colocar ahora El lomito Canadiense Suficiente Este es un desayuno completo Metido en un Fin Integral del mundo Ok Yo voy a A taparlos acá Vamos a ponerlos acá En el Hornito Para que se nos De un tostadito Ligero Ok Para que nos quede Más Apetitoso Solo quiero que se caliente Mi pan Tal vez la intención No es Que se tueste Totalmente Un saludo cariñoso A Roxana Bolaños A Anita Castellanos A Lorena Cortés A Mari López Y a Leti Pérez Gracias amigas Por estar siempre pendientes De nuestro programa 21 A la Carta Donde cocinamos Con libertad Vamos a sacar ya Como dije Solo quiero Un ligero calentón Y Ups Momento Santana Aquí va Vamos a colocar uno por acá Con cuidadito De no quemarse Acaba nuestro otro Breakfast Things Y estamos listos Para llevarlo A la mesa Tremendo desayuno Y otra idea más De algo que se puede hacer Con sus Things Integrales Bueno amigos Vamos con nuestra Segunda receta De este día Vamos a preparar Una deliciosa Ensalada De queso azul Y peras Los ingredientes Que vamos a utilizar Son los siguientes Mostaza preparada Sal Azúcar Peras Pecanas Queso azul Diente de ajo Aguacate Una cabeza De lechuga Vinagre de vino Ceboines Bueno amigos Vamos a iniciar Esta receta Lo primero Que vamos a hacer Es Vamos a colocar Nuestras pecanas Y un poco De azúcar En una sartén A fuego Medio Para que se vayan Caramelizando Nuestras pecanas Vamos a tener acá Una cuchara lista Para irlas moviendo Y que se vayan Repito Caramelizando Vamos a bajar El fuego Ahí Ok Mientras hacemos esto Acá en nuestro plato Donde vamos a montar Nuestra Ensalada Vamos a despenicar Una cabecita En este caso De Lechuga Como se llama Esta lechuga Iceberg O lechuga Repollada Como le decimos Nosotros Pero realmente Se llama Lechuga Iceberg Ok Vamos a cortar Así Los trozos Acá Y así Vamos a dejarla ahí Porque de un solo Vamos a ir Montando Nuestra Ensalada Vamos a tomar Nuestras peras Bueno y como decía Uy aquí está Como decía hace un momento Una de las mejores Combinaciones Que existen Son las peras Con los quesos azules Como el tradicional Queso azul O el roquefort Puede usar cualquiera De las variedades Y hay un montón De variedades Y marca De Quesos azules Todos son europeos Los famosos son El queso azul Danés Hay un queso azul Francés Y hay un queso azul Que deberían de hacerlo Aquí en El Salvador Bueno Vamos a cortar Rebanaditas finas Nuestra pera Ok Vamos a colocarlas así Dispersas Vamos a mover acá Nuestras pecanas Que ahí se van Caramelizando O sea Lo que quiero Es que el azúcar Se le pegue Ok Y al mismo tiempo Ellas se están calentando Y están botando Sus aceites Esenciales Vamos a tomar Un aguacate Uy aquí me quedó Un pedacito de pera Ok Ya lo he dicho yo Muchas veces Ahora podemos disfrutar De los aguacates Todo el tiempo Porque tenemos estos Aguacatillos mexicanos Que se encuentran Todo el año Vamos a Cortar los gajos Acá Más bien Perdón Cubito Vamos a hacer Mejor Acá Y acá Vamos a Sacar esto acá Ok Ok Ups Aquí me ha quedado Una pegada Vamos a darle Que se enfríen Un poco Voy a continuar Sacando acá Mis trocitos De aguacate Así vamos a hacer Los dispersos Nada Tan Elaborado A mi me gustan Las cosas rústicas Las cosas que parezcan Hechas en casa Ok Así que Ahí vamos Bueno Ahí va nuestro aguacatillo Ahora vamos Nuestro queso Azul Vamos a Desmoronarlo Así Acá Delicia Ok Si usted Es de las personas Que no le gustan Los quesos fuertes Como el queso azul Pensaría yo En sustituirlos Tal vez Por algo Así como Tal vez Como un queso Fresco Verdad O un queso feta Que aunque es fuerte No es tan fuerte Ok Vamos a preparar Nuestra vinagreta Aquí tengo Un tazón En este tazón Vamos a colocar Nuestro vinagre de vino Estaba echando Echando La que no era Azúcar Uy ya le iba a poner Un montón de sal Ahí Vamos a Colocar Nuestra Nuestra Mostaza Preparada Ok Vamos a A picarle Un poquito De ajo Acá La cámara Sigue mis dedos Chef Picadito Chef Picadito Va Ya estuvo Ahí más o menos Vamos a agregar Esto ahí Ok Vamos a Con ayuda De mi bateador De alambre Vamos a mezclar Esto bien Y esta es una Ensalada De sabores Fuertes Ok Antes de agregar Nuestra vinagreta Vamos a colocar Nuestras Pecanas Caramelizadas Que Ya se enfriaron Más o menos Ok Esto le va a dar Un dulzor Sencillamente Espectacular Ay me estoy quemando Chan chan Un dulzor Sencillamente Espectacular A Nuestra Ensalada Ok Ok Vamos acá Así dejemos Veamos Le ponemos Las demás Después Y ahora Sencillamente Vamos a bañarlo Con esta sencilla Vinagreta Sabores fuertes Como el queso azul La mostaza Preparada Las pecanas Dulces Del aguacate Del aguacate Poderoso Esto Me encanta Ya tenemos Y ya tenemos Acá Estimados Amigos Y amigas Una deliciosa Ay momento Se me olvidaba Algo importante Las cebollinas Picadas Se me olvidaba Vamos a picar Acá Un poco Ok Contraste De sabores En esta Ensalada Pongámosle Nuestros trocitos De cebollinas Así Acá Y tenemos Acá Tremenda Ensalada Guarnición Súper Deliciosa O Si usted Está tratando De guardar La línea Plato Único Subtítulos Súper A Ar Amo Cucem Sol Gracias por ver el video.